3, 2, 1, en el aire. Listo. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte mostrando una secuencia a través de la cual ustedes deben, pues, enfocar la problemática en las presentaciones, que es importante. Desde el pensamiento complejo, como habíamos dicho, que se ve todo a través de sistemas y aterrizamos en lo que significa el tablero de control estratégico, que indica gestionar por resultados. Para ello, se busca, se trata de orientar el esfuerzo hacia una gestión de cambio. Que tiene que ver con un gobierno abierto, un gobierno electrónico y un gobierno institucional. Gobierno abierto, porque todas las que tiene del Estado, a la solicitud de cualquier ciudadano, común y corriente, tiene la obligación de proporcionar lo que se le está pidiendo. Y además, también hay, ustedes han visto, ¿no?, consultas amigables, han visto, han ingresado a ustedes esa página, de consultas amigables, donde tenemos información de cualquier empresa respecto a su manejo presupuestario. Ustedes ingresan por internet y no necesitan clave nada. Directo ustedes pueden tener acceso a la información. La otra página, también, que es importante para obtener información a través del gobierno abierto, que es el parómetro de la gestión pública, que es una herramienta elaborada por la Contraloría, por el Ministro de Economía y por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, fíjense, y el gobierno electrónico, un ejemplo de gobierno electrónico, una de las herramientas, lo que ustedes habían dicho, ¿no?, el CEASE. Pero ahora es el CEASE, ahora es el CEASE 3,0, ¿y cómo va? Versión 3. 3,0, ¿cierto? El CEAF, gobierno electrónico. El SIGA, ¿qué cosa es el SIGA? El SIGA, el SIGA integrado de gestión administrativa, que tiene que ver la parte logística. El SAG, el SIGA de auditoría WHO, que era esta meta. Entonces, todo eso está referido al gobierno electrónico. Y también a todo lo que implica, pueden decir, los Tupac están en internet y cualquier persona puede ingresar a Tupac, de cualquier estado a través de este enfoque de lo que significa el gobierno electrónico para poder obtener información en tiempo real. ¿Qué más? Hemos escuchado también hace un día o dos días de que el presidente del Pueblo Judicial ha hecho conocerte que se está digitalizando todos los expedientes. ¿Para qué? Para que ya los que estén inmersos en un problema judicial, cuando quieran revisar el expediente, de repente hay 10 o 15 personas que están intentando revisar el mismo expediente. ¿En alguna sala que existe? Entonces se está implementando de tal manera que a través de este gobierno electrónico cualquiera puede pedir información, cualquiera de los involucrados, puede pedir información y a través de internet sin necesidad de ir, en su casa puede contar con la información preferente. Entra, pues eso no se está deshacenando. Eso significa su gobierno. Y el tema de gobierno institucional venido a menos porque observamos cómo hay una serie de instituciones que están en el que bajar. Entonces este tema de institucionalidad no se está dando. Pero es necesario pues fortalecer, ¿para qué? Para poder orientar el esfuerzo a lo que significa cambiar a través de política pública, presupuesto para resultados, gestión por proceso, significación administrativa, regulación institucional, servicio civil meritocrático, sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluado y gestión del conocimiento. Todo esto se da presupuesto para resultados, por ejemplo. Ya el presupuesto para resultados es una forma de inyectar la famosa gestión por resultados en la administración pública y todo el aparato estatal. porque antes todo lo veía muy lejos, pero ahora ya ingresó, por ejemplo, primero para poder solucionar el problema de los programas sociales. En los programas sociales se están trabajando con este concepto de presupuesto para resultados. Caliguarda, un techo propio, etcétera, todos están trabajando con este concepto de presupuesto para resultados. Pero ahora ya el sector defensa ya ha recibido una directiva para efectos de que elabore o presente su presupuesto como programa piloto para el proyecto que se implemente en todos los ministerios. Al año siguiente, estamos hablando del 2016, en todos los gobiernos regionales, y en el año 2017, en todos los gobiernos locales. Se inserta este concepto de gestionar por resultados. Por eso que es importante que nosotros conozcamos en qué consiste este paradigma, que es un nuevo paradigma. Porque antes se trabajaba a través de la gestión por objetivos, pero la gestión por resultados ha completado este paradigma de la administración pública. Relativamente nuevo. Luego, igual, también es importante tener en consideración esta famosa gestión por procesos. Ya habíamos dicho que hay hasta un software para el rango de procesos. Es el famoso BPMS. ¿Quién es procesos que no es un sistema? Simplificación administrativa. Señores, señoras, se evita a un... Hay una guía metodológica para la simplificación administrativa. Para el gobierno nacional, para el gobierno regional, para el gobierno local. Está en Internet, al alcance de todos nosotros. Y todavía dice... Y nos da la información y nos da la herramienta para trabajar por medio del ABC. ¿Qué es el ABC? Costos ABC. ABC significa Activity Based Hosting. O sea, costos basados en actividades. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el Tupac... ¿Cómo nosotros le damos un valor a un procedimiento que tiene que seguir un ciudadano y pagar su plata? Antes, decíamos, cuesta 80 soles, cuesta 70 soles, cuesta 60 soles. Pero ahora no. Ahora ya se tiene que seguir una metodología. A través de esta guía para la simplificación administrativa. ¿Cómo vamos a hacer la simplificación administrativa si no sabemos valorar, si no sabemos postear nuestros procesos? Y acá hay una guía. Ustedes ingresan por Internet y encuentran esta guía. Servicio Civil Meritocrático. Ya ha habido un esfuerzo en lanzar esta famosa Ley de Servicio Civil. Que desgraciadamente, esta Ley de Servicio Civil solamente está abarcando a cuántos regímenes laborales. 206, 728 y... GAS. Son tres regímenes laborales. ¿Y cuántos regímenes tenemos? 15. ¿Diplomáticos? ¿Diplomáticos? ¿Poder legislativo? ¿Fuerzas armadas? ¿Policía nacional? ¿Y así? ¿Poder policial? ¿Magistrado del poder policial? Ah, ¿poder policial? ¿PCR? ¿PCR, no? Entonces... Entonces, fíjense. Está en luz, no. La parte es extensión, no está. Claro. Pero por eso, se trata de hacer un esfuerzo, pero como les digo, no hay la visión para hacer el esfuerzo de forma integral. ¿Por qué nosotros solamente los tres regímenes y los demás por qué no han entrado? Entonces, para estas políticas es importante, ¿no? Tener en consideración lo que ya habíamos dicho ya hace un momento. Fíjense cómo en esta parte de abajo los sistemas administrativos están formando un soporte. Bueno, es la base, es la pirámide, es el pilar fundamental de todo lo que nosotros podamos hacer a través de estas políticas de Estado y de gobierno. Este es un caso de salud. Por eso ustedes ven insumo, actividad, producto, resultado, resultado final, ¿no? Medicamentos, enfermeras, equipamiento, etcétera, ¿no? Esto es como una academia de valor. Donde nosotros acá tenemos como soporte a los sistemas administrativos, que ustedes muy bien desorganizaban, tesorilina, contrariedad, presupuesto, etcétera. Todo es importante. En el descanso hemos estado hablando de la importancia de lo que es el sistema de control. Lo importante es el sistema nacional de inversión pública. Lo importante es lo que significa la tesorería, la contabilidad, el presupuesto, el entrenamiento. Entonces, esto cobra importancia fundamental. Los sistemas administrativos, porque como ustedes están observando, es el soporte de todo ese gran esfuerzo que se quiere dar al desarrollar estas políticas. Y estos son los sistemas que vamos a pasar rápido, porque ya ustedes muy bien lo han descrito. Pero, ojo, no nos olvidemos que cuando hablamos de sistemas administrativos, no solamente hay que saber qué sistemas son, sino quiénes son los entes rectores. En planeamiento estratégico, el ente recto es CETRAN. En recursos humanos, ¿qué cosa es ANSEC? La Autoridad Nacional del Servicio Civil. Normalmente llamado CEPIR. Tesorería, Dirección General de Enteudamiento y Tesoro, junto con Enteudamiento. Acá, en esta dirección están en todos los sistemas. Contabilidad, presupuesto. ¿Qué cosa es la DGMI para inversión pública? Dirección General de Proyectos de Inversión. Era de políticas, era, era. Ahora se denomina de Proyectos de Inversión. Abastecimiento, el ente rector, en realidad, solamente es el pose, sobre, fíjense, de un proceso técnico. Porque abastecimiento se confunde como que contrataciones es el sistema. ¿Las contrataciones es el sistema? No. Las contrataciones es el proceso técnico, uno de los procesos técnicos del sistema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque el sistema de abastecimiento tiene un proceso técnico de programación de los preparadores. O nosotros vamos a comprarle frente sin haber hecho una programación. Entonces, primero hay un proceso técnico más exacto, que es la etapa previa. ¿Correcto? Y el proceso se desarrolla, por ejemplo, si hay licitaciones públicas a través del comité especial. Pero una vez que el proveedor entrega la mercadería, llega al almacén, ¿qué proceso técnico está tallado? Almacenamiento. Y cuando vienen los que requieren, los artículos que están en el almacén, ¿qué proceso técnico se desarrolla? Instrucción. Y cuando yo quiero ver, o quiero evaluar cómo está, o si las cantidades que están en el almacén son las correctas, yo hago mi inventario. Control de stock. Cuando hay artículos, yo tengo que dar de baja. Otro proceso técnico, masas y bajas. Una disposición final. Fíjense, ¿no? Todo lo que entra a tallar acá como procesos técnicos de abastecimiento. Las contrataciones es uno de los procesos técnicos de ese sistema nacional de abastecimiento. Cuya responsabilidad, en lo que se refiere a las compras, es del OCE. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de catalogación, ¿el OCE tendrá responsabilidad? ¿Quién tiene que ver con la catalogación? La SBN, la superintendencia de fieles nacionales. Modernización de la gestión pública, la Secretaría de Gestión que pertenece a la PSM. Control gubernamental, la Contraloría y Defensa Jurídica, el Ministerio de Justicia. Pero ustedes analizando esto, esto también, ustedes fíjense, ¿no? Por eso hablan del todo poderoso Ministerio de Economía. ¿Por qué? ¿Cuántos sistemas tiene bajo su responsabilidad el Ministerio de Economía? Seis. Seis, ¿no? Imagínense. Prácticamente más del 50% de los sistemas está a cargo del Ministerio de Economía. Por eso le dicen el todo poderoso. Muy bien, las funciones del Estado son legislativa, judicial y administrativa. Por eso que estamos en el tema de los sistemas administrativos. Y cuando hablamos de procesos administrativos, bueno, lógicamente tenemos que hacer referencia a lo que es la administración. ¿Qué es la administración? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Voy a tener que acelerar un poco por el tema del tiempo. Sino que en este caso, dentro de lo que significa el ciclo de la administración, la planificación es nuestro tema, ¿no? Y acá lo ubicamos. Porque habíamos dicho que en la administración está planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahora, cuando hablamos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estamos en esta etapa de la administración, planificación. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? Importante, también, si nosotros estamos observando la administración del país, fíjense, yo verdaderamente no quisiera estar en el zapato de los que van a ir el próximo año a explicar qué logros hemos tenido en relación a la consecución de los objetivos del milenio. ¿Cuándo se cumple? 2015. ¿Cuántos objetivos del milenio son? Ocho. ¿Y de qué se trata esos objetivos del milenio? En el año 2000, 189 países, como de ellos, Perú, firmó un compromiso donde dice, nosotros de acá a 15 años nos comprometemos a luchar o a ayudar al logro de estos objetivos. ¿Ya se cumplió? ¿Ya estamos ya sobre el 2015? Entonces, fíjense, que erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Hay pobreza extrema en el Perú? Sí, hay. ¿Hay hambre? Sí, hay. ¿Lobrar la enseñanza primaria universal? Fíjense, hay hay comunidades de la selva donde los niños no llegan a su colegio porque tienen que irse en Pequefec y entonces naves que son motonarias por el río y demoran 4 o 6 horas para ir y para regresar. No estamos logrando eso. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. ya nos estamos dando cuenta nosotros que eso tampoco se está dando. Aunque ya me han hecho alguna corrección de cuando yo hablo para el sector masculino y tenía una defensora del pueblo como alumna y también las. Yo decía los los y las los y las siempre queda la importancia como corresponde. Pero promover la igualdad sin embargo estamos observando una serie de actos de influencia respecto a feminicidio. Reducir la mortalidad infantil mejorar la salud materna etc. Entonces fíjense todo este compromiso que se tuvo hace 15 años ya han pasado 15 años y ¿cómo estamos? Es importante también seguir a VITAD es un ingeniero y político chileno fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende Largo Bachelet bueno hay que escucharlo hay que tener en cuenta y él dice no cuatro transformaciones profundas sobre las que no hubo suficiente previsión en América Latina Internet China crisis financiera y el cambio climático porque por esta reunión del COP nos hemos enterado mejor de cómo estamos inclusive hasta nos han dado nuestro premio de forma irónica ¿no? como el Perú que es el que organiza y han dado el fósil del año que es uno de los países en un ámbito territorial que se contamina más el año bueno esto lo sabemos fíjense pero vienen extranjeros en este caso Levitsky una paradoja peruana dice destacado politólogo norteamericano dice Perú tiene uno de los estados más disfuncionales de América Latina muchas instituciones estatales no funcionan y en algunas zonas ni siquiera existen ¿no? y muchas cosas más entonces a nosotros esto nos debe llamar la atención para que desarrollemos nuestro planeamiento estratégico de la forma más adecuada y de la forma integral porque estamos dejando cabos sueltos no estamos midiendo resultados no estamos haciendo medición de desempeño estábamos hablando hace un momento ¿cómo podemos decir si estamos en el camino correcto respecto a la pobreza a eliminar la pobreza y más esto por ejemplo porque ustedes pueden decir estamos solamente refiriéndonos al aparato estatal en el sector privado el 66% de las MIFES cierran antes del primer año y el 85% del 34% restante cierran antes de los dos años ¿por qué? de cómo queremos ser países competitivos solamente son los detenimientos y no son los detenimientos entonces ¿quién está monitoreando todo eso? ¿quién está adoptando medidas para que sean correcciones? por ello que es importante también tener en consideración la gestión o la gerencia por objetivos la gestión por resultados y esta visión del cambio implica implementar el gobierno corporativo o el gobierno gestión estratégica siempre aparece este concepto de resultados promover el capital intelectual ustedes porque sin el factor humano no podemos hacer absolutamente nada la misma máquina ya nosotros sabemos que si nosotros la programamos para que 2 más 2 sea 5 va a lograr que sea 5 pero nosotros somos los más importantes administración de riegos administramos riegos pero cuidado no es administrar riesgos de quien se va a caer en la escalera sino que riesgos hay en las contrataciones de personal que riesgos hay en la en el transporte de caudales el año pasado se bajaron 500 mil soles de un avión y se llevó en el taxicholo hasta la ciudad de Tarapoto y en el camino lo atracaron no tenían seguridad solamente había un policía con su chistola pero ¿qué sucede? ¿quién controla esos riegos? no estamos acostumbrados a gestionar los riegos sin embargo en esa guía metodológica para implementar el control y la resolución de la categoría 4 de 2008 en el 2007 especifica claramente que se debe controlar los riegos pasamos y acá miren como estamos en el tema también de modernización miren lo que aparece habíamos dicho que en el tema de modernización hay tres documentos que son importantes la estrategia de modernización la política nacional de modernización y el plan de implementación de la política nacional de modernización en la política nacional de modernización hace poco en su párrafo tercero dice la apuesta central una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano política nacional de modernización párrafo tercero por eso que es importante que ustedes le den la atención debida este título que tienen ustedes en su diplomado prospectiva planeamiento estratégico presupuesto y gestión para resultados ya ustedes saben y de donde proviene esa palabra de gestión para resultados en administración pública política nacional de modernización decreto supremo 004 del año pasado dice la apuesta central una gestión pública orientada a resultados y para eso se debe de trabajar y entramos a la parte donde vamos a hacer un pequeño ejercicio porque como estamos en resultados tenemos que trabajar indicadores ¿cierto? ¿sabemos construir indicadores? ¿cómo se construye un indicador? en principio explíquenos ¿cuántos tipos de indicadores están? entonces hay indicadores de gestión o perdón de eficacia de eficiencia y de economía de eficacia nosotros hacemos una comparación entre los resultados obtenidos versus el cumplimiento o logros alcanzados sigo sin entender pero yo les voy a dar un ejemplo ejecución presupuestal si es que yo tengo que cumplir o ejecutar mi presupuesto al 100% ¿correcto? y al fin de año ejecuté mi presupuesto al 100% soy eficaz porque simplemente cumplir un plazo pero ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿quién me puede decir? porque hay indicadores de eficacia e indicadores de eficiencia y además hay indicadores de economía pero pero que es importante que nosotros establezcamos esta diferencia ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? eficacia es simplemente cumplir con un plazo ¿no? a mí me dicen tú tienes que cumplir 100 paredes zapatos pero ¿qué pasa si es que yo con los mismos medios lógicamente cuidando la calidad hago un par de zapatos entonces ya no soy eficaz no soy eficiente que tiene que ver con un aspecto de productividad ya no de producción sino de productividad yo le estoy dando un malo cargado eso para mí es eficiencia y el tema de economía también que es importante pero esto está repetido como su propio nombre lo está indicando a términos económicos y ya lo vamos a ver ahora como dije entonces volvemos eficacia son resultados obtenidos versus el cumplimiento o logros alcanzados indicadores de eficacia para medir la eficacia la organización deberá tener previamente determinado objetivos metas y actividades por ejemplo que podemos comparar en el numerador colocamos gastos efectuados y los gastos presupuestados entonces acá ponemos una cantidad de gastos ejecutados y yo coloco acá en el denominador el presupuestado yo presupongo que voy a gastar ¿correcto? entonces si es que yo divido una cantidad similar a la de numerador y denominador el resultado lógicamente que me va a dar uno cien por cien en el de eficiencia uso de recursos presos resultados obtenidos para medir la eficiencia la organización deberá tener en cuenta los siguientes criterios costos incurridos manejo de los recursos situación de la organización por ejemplo un indicador de eficiencia expresa el rendimiento de la mano de hombre en relación a la producción total con esto podemos medir la productividad lo que habíamos dicho una cosa es producción y otra cosa es productividad por ejemplo si dividimos producción total por kilos sobre horas hombre empleados ¿para qué? para producir esto y en economía la correlación del uso racional de los recursos utilizados para un correcto análisis e interpretación de los resultados en economía se debe tener en cuenta aspectos internos y del sector el comportamiento histórico utilizado análisis beneficio costo ejemplo este es un uno conocido este es un ratio financiero conocido hacemos una diferencia entre activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente es un indicador financiero que expresa el estado de vigidez de la empresa esta es la famosa prueba fácil habría una complicada también sino que hay tipos hay diversos tipos de de ratios sino que acá yo solamente estoy considerando esa animación infinita por ejemplo los médicos la tienen que vivir la capacidad de eso entonces vamos a terminar rápidamente esta parte yo lo que quiero es quedarme al final para efectos de unos 15 minutos antes que podamos elaborar indicadores ¿ya? ¿qué le parece? y aprendemos un poco lo que no sabemos a construir indicadores ¿por qué? porque esos indicadores son lo que nos van a permitir trabajar por resultados la construcción de indicadores tiene que ver por ejemplo con lo siguiente tasa de mortandad y en el distrito de Gregorio de Barracil de Tac un distrito cuyo total de población infantil que está en ese estado no vamos a agarrar chicos de 8 años 9 años sino que no hay médicos acá no hay enfermeras ¿sí? ya que nos puede explicar mortandad infantil que está en en un periodo o sea estamos hablando del momento que está de 0 a 0 ¿sí? entonces en Gregorio en este distrito supongamos que hay miren mil niños por ejemplo por un ejemplo porque estamos aprendiendo a construir un indicador muy bien mil niños pero en ese año mueren 100 mil ¿cuál es la tasa? bien ¿quién dijo no? no se dice no se dice por el cálido cuando está es 100 perdón 100 por mil en ese caso ¿cuánto es el resultado? 100 por mil 100 por mil cuando dice cuando dice cuando dice la señorita no se dice pero en este caso entonces ¿cómo lo decimos? ¿por qué? la tasa 100 por mil se dice ahí dice es acá si yo divido 100 entre 1000 ¿cuánto me va a dar? 10 significa que yo puedo decir que de cada 10 niños que que nacen uno muere ese es mi indicador lo importante acá independientemente de la denominación porque de repente no me acuerdo yo continúo pero ¿qué sucede? que esto esto significa construir un indicador ejemplo tasa de alfabetismo ¿ya? en el mismo lugar población en el menor ¿cuántos aproximadamente tienen ustedes pobladores hay en en este distrito pongámosle 100.000 ¿ya bien? ¿total de la población? 100.000 ¿cuántos analfabetos hay? otro ejemplo 10.000 ¿cuál es el resultado? para mí el 10% del total de la población es analfabeto independientemente de la denominación que el ecuador que le puedo dar acá 100.000 etc. acá lo importante es que nosotros hacemos una comparación del total de la población versus la población que estamos estudiando analizando evaluando y acá nos sale un porcentaje entonces esto llevémoslo al concepto de eficacia llevémoslo al concepto de eficiencia llevémoslo al concepto de económica estoy simplemente desarrollando una parte explicativa simple sencilla y ya nosotros podemos complicar los indicadores de acuerdo a la organización donde no nos encontremos porque acá es simple pero a ver llevémoslo al campo financiero en un banco donde empezamos a trabajar con valor actual o tasa interna de retorno y ya nos empezamos a realizar pero lógicamente que eso lo tienen que desarrollar los especialistas sino que acá como es una cuestión rápida es una clase básica simple y sencillos y el que se ve o se llega a la parte y voy a avanzar miren la respuesta ¿por qué hacer planeamiento estratégico? porque a través de la implementación de una metodología estandarizada para el sector pública podemos que fíjense analizar y comprender la situación en la que nos encontramos definir los objetivos estratégicos las metas y los indicadores que tenemos que alcanzar en un horizonte temporal determinado identificar y construir las rutas estratégicas vincularlas con los recursos que permitirán lograr el futuro de esa bien como ponga vital importancia por eso yo les digo voy a terminar mi clase resaltando la importancia que tiene ¿qué cosa? el planeamiento estratégico pero parece que el Estado no le importa mucho el planeamiento porque como estamos pero como estamos usted bien lo dice no acá yo cuando voy a cualquier organización yo le voy a dar camino en una estatístula yo quiero ver resultados resultados solo se puede ser solo puede ser dueño de su destino quien imagina su futuro y orienta su esfuerzo a hacerlo realidad y este planeamiento estratégico lo llevamos hasta en nuestra familia en nuestros hogares nosotros tenemos nuestros hijos ya estamos platicando que él se debe ir a estudiar a tal universidad y tiene que ser yo lo voy a ayudar de acuerdo a su lógicamente a su orientación vocacional no lo voy a obligar a que sea lo que no quiere pero decir él quiere ser ingeniero quiere ser médico no sé alguna profesión correcto entonces ya estamos planificando el futuro de los nuestros si me permite algo que ya le dio a lo que está mencionando antes de que termine la clase yo quisiera leerle un reporte de algo nuevo a la desincomendación perfecto es una publicación en la página de economía el 7 de diciembre que es el domingo último hecho por Mercedes Alavos miren dice el modelo de descentralización que hemos tenido en el momento es visto como fallido reproduce una estructuración del territorio sobre la base de una distribución política que no obedece a criterios espaciales de desarrollo económico y social la falla no es solo del sistema política actual sino también de los desincentivos económicos que nuestra legislación actual presenta no existe base para que un presidente regional lleve a cabo algún esfuerzo de mejora fiscal más que más que la que le imponen las transferencias centrales tampoco de planificación de inversiones y menos de atracción de inversiones productivas de su región no existe política regional de desarrollo de clúster productivos y los incentivos todavía siguen altamente centralizados dice es hora de trabajar en una política nacional para el desarrollo de regiones integradas y productivas con mayor gobernabilidad yo creo que este artículo lo hago referencia porque mucho de lo que está mencionando se plasma aquí y como usted bien dice el problema es gestión y vemos que es también gestión pero también es el aspecto de la gobernabilidad o sea que el ente político realmente esté involucrado en su meta problemática y sus decisiones subgan efecto para que los técnicos puedan hacer un trabajo ¿no? ¿qué interés de comentario? que nosotros tenemos por ejemplo miren ¿qué dice el plan nacional de la tenemos tenemos un plan nacional de descentralización miren ¿qué pasa? pero acá dice 2012 2016 2012 2016 pero ¿qué pasa? este plan nacional de descentralización ¿por qué tiene todos los problemas que se están mencionando ahí? para comenzar no tiene dispositivo legal es una propuesta entonces nosotros queremos trabajar con descentralización por eso les hablaba al comienzo de que cuando desarrollamos un tema tenemos que desarrollar marco conceptual y marco jurídico pero si yo tengo este tremendo plan nacional pero no tiene dispositivo legal entonces ¿qué es lo que sucede? ya empiezan por ejemplo a hacer su crítica sentas críticas que ha hecho ¿quién? la AMPE la AMGR ha hecho críticas a este plan nacional de descentralización igual como lo que está haciendo la doctora ¿qué es la AMPE? la Asociación de Municipalidades de Centro o sea que algún 836 municipalidades que la AMGR la Asamblea Nacional de Gobierno de Centro Entonces estos órganos entidades como quieran llamarle han hecho crítica a este plan haciendo conocer las falencias que tiene este plan donde no se están considerando por eso yo le decía tenemos algunos funcionarios o las personas que toman decisiones que frente al gran bosque están mirando solamente la 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 siga las reformas que promueve el Estado ¿a qué la reforma lleva o dónde se unirá las reformas como el conjunto de planes que en principio muchos de ellos están en el marco principal ¿cuáles son los pasos a seguir para poder orientar una reforma que tiene que tener más unirio o independiente algo conceptual es lo que se escucha ¿no? el gobierno propone que la reforma se pronuncie sobre la yo tengo una posición usted muy bien está enfocando el tema ¿no? reforma en el sector salud reforma en educación ¿correcto? pero como le digo no gestionamos por resultados entonces ¿qué sucede? usted puede iniciar una reforma ¿correcto? pero en esa reforma usted tiene que decir en el año 2015 o en el año que ya no estamos en 2015 ya estamos en el año 2015 en el año 2021 ¿no? en el sector de educación yo tengo que lograr estos indicadores en educación yo tengo que lograr estos indicadores ¿correcto? y vayamos al ejemplo de pobreza que tenemos que ir haciendo cortes periódicos cortes periódicos para saber si estamos en el camino correcto de acuerdo a esa lucecita que se nos va a aprender en nuestro tablero de control estratégico en nuestro cuadro de mano integral donde nosotros vamos a poder determinar si verdaderamente vamos a lograr los objetivos que hemos trazado en salud en educación en la lucha contra la pobreza en la inseguridad ciudadana y en tantos aspectos en los cuales tenemos que trabajar el tema el tema es que simplemente hay ofrecimiento pero no hay indicador yo tengo que medir el resultado de tu gestión con indicadores si no hay indicadores van a pasarme 4, 5, 8 años y el pueblo la ciudadanía no va a saber si ese ministro o si ese presidente de gobierno regional o si mi alcalde es o no eficiente ¿por qué? porque no hay indicadores señores eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan tiene que haber indicadores sin indicadores no hacemos nada no podemos medir nada entonces se pueden hacer esfuerzos en reforma pero si es que no hay indicador tenga la plena seguridad que nosotros van a pasar 3, 4 años pues ahí ¿cómo fue? ¿cómo estamos en educación? ¿qué es como ahorita? si usted revisa por eso todos nosotros debemos de tener ahorita le doy ahorita le doy la palabra nosotros tenemos que tener nuestra constitución política y tenemos que tener nuestro plan bicentenario tenemos tenemos que tener esto tenemos que manejar esto estas herramientas tenemos que manejar es importante o no saber cuál es mi plan bicentenario qué objetivos qué metas qué indicadores tenemos que alcanzar yo estoy en el sector educación entonces yo tengo que ayudar al logro de esos objetivos e indicadores del sector educación yo trabajo en el sector interior entonces yo tengo que conocer qué indicadores están referidos al sector de educación en mi plan bicentenario para contribuir al logro de esos objetivos pero si no tengo esto y lo tengo yo espero ¿qué hago? en mi oficina y si no hay gente que tenga esa visión de dirigir entonces todos seguimos en lo mismo no sabemos en qué medida estamos contribuyendo entonces primero la señorita que estaba levantando la mano y después usted doctor cuando usted nos habla de indicadores para formular indicadores tenemos que tener líneas de base muchas veces no tenemos líneas de base entonces ¿cómo los hacemos? claro pero yo me refiero que nosotros no vamos a construir ¿sabe qué pasa? sí, ahorita lo intento usted ¿qué sucede? cuando yo digo que cómo medimos dónde están los indicadores no significa que Juan que Jorge eso no el sector no, no, no sí, no por eso pues vamos a entrar a la miren esta es la directiva para mi ambiente estratégico 001 aprobada en abril de 2014 con esta directiva están trabajando todos en planeamiento estratégico y están elaborando sus famosos PC en los ministerios y en los gobiernos regionales y locales están elaborando sus famosos PDC y las instituciones que forman parte de los sectores están elaborando sus PI para tres años para aterrizar en el POI que es el plan operativo institucional y que va a viabilizar el PIA que es el presupuesto institucional de apertura entonces miren cómo interactúa el sistema nacional de planeamiento estratégico con el sistema nacional de presupuesto es decir solamente para reforzar el tema de planeamiento que viendo un poco más allá yo particularmente soy de idea de que de que se abra como una materia de estudio en las acuerdas así como hay educación cívica se enseña como un curso escolar de posibilidad que se enseña como un curso escolar de planeamiento o sea el planeamiento como bien dice no es solamente materia pública el planeamiento es para todas las personas que quieren organizar su trabajo su vida su quehacer yo creo que ese puede ser un tema una materia escolar que en sentido práctico si le puede servir y como ese mantener esa idea de organizar su propia vida y por supuesto organizar las actividades en las cuales desempeño de Google de trabajo etc. muy bien muy bien así que después de los indicadores de CEPAM tendrían que haber sacado los indicadores de CEPAM que vale si están hay indicadores de CEPAM revíselo por el que se está pero ese es el problema mi señor ¿quién le pone el castabelo al gato? nadie quiere hacerse de esa chamba porque decíamos el percance nadie quiere asumir esa reacción no porque ese es un tema recorrido esto es algo que usted cuando hablamos de democratización dinero mis ojos no, está bien estrategia política nacional de modernización plan de implementación de la política nacional de modernización señores y todo esto está colgado en el piacero está colgado en la Secretaría de Gestión Pública y esto tiene que tenerlo todos los tienen que tener todas las entidades del Estado porque esta modernización es del Estado el aparato estatal entonces cuando yo pregunto y un entero y digo oye a ver en su dependencia o en su dependencia o en su dependencia quién está implementando la modernización y todos se miran oye y estrategia de modernización ¿qué está? política nacional de modernización acá está acá está la política de modernización y el plan de implementación ¿por qué no se cumple? entonces acá también tenemos que dar responsabilidad aquí por lo que es importante cuando siempre desarrollamos un concepto sobre esto siempre marco conceptual marco jurídico rectoría aquí que para mí responsable es el interrector y estructura organizacional para saber dónde está ubicado a quién pertenece entonces cuando hablamos de modernización secretaría de gestión pública cuando hablamos de descentralización interrector no está en la PC secretaría de descentralización antes consejo nacional de descentralización más que apoyo político forma parte de la presidencia del consejo de ministros secretaría de gestión pública vamos a pasar aquí a poco tiempo esto ya lo habíamos visto ¿no? la gestión del cambio esto es importante ¿ve? miren por acá usted hablaba también por allá ¿no? entonces este alineamiento del planteamiento estratégico es importante y importante también es saber cómo interactúan los sistemas administrativos acuerdo nacional CEPLAN y el ministerio de economía tiene sus objetivos nacionales sus ejes estratégicos y el plan bicentenario y el marco macroeconómico multilateral si seguimos el efecto cascada los ministerios en el gobierno central hacen el PC y según esa directiva es para 5 años abril 2014 para 5 años muy bien pero los gobiernos regionales y gobiernos locales hacen crecer no ¿qué hacen? plan de desarrollo regional concertado plan de desarrollo provincial concertado plan de desarrollo local concertado acá en este nivel el PC si seguimos el efecto cascada para 3 años ¿qué se va a elaborar? el PI que es el planeamiento estratégico institucional y para un año es el POI que es el plan operativo institucional que es el que me va a viabilizar yo acá termino con lo que es planeamiento estratégico y paso a otro sistema ¿cuál es el otro sistema? presupuesto ¿por qué? porque del POI que es el planeamiento para un año voy a pasar me va a viabilizar mejor dicho la elaboración del PIA ¿qué es el PIA? mi presupuesto institucional de apertura pero ojo miren lo que yo también quería mostrarles es cómo interactúa en este caso el sistema de abastecimiento ¿por qué? porque el sistema de abastecimiento a través de su oficina encargada de contrataciones que es lo que ha tenido que hacer recabar todos los requerimientos un año antes ¿está bien? porque ¿cómo inicia su ciclo presupuestal el sistema nacional de presupuestos? los presupuesteros ¿cómo inician su ciclo presupuestal? o sea ¿cómo inician la programación? porque ¿cuántas etapas tiene el ciclo presupuestal? programación formulación aprobación ejecución evaluación y control pero ¿cómo yo empiezo la programación? como presupuestero ¿yo me invento? o el sistema de abastecimiento me da la información del valor referencial ¿por qué? porque cuando yo hago aprobar el presupuesto yo le digo a los de abastecimiento pues por si acaso aprobaron el presupuesto entonces todo lo que tú has preparado para el próximo año dalo como correcto ¿por qué? porque ya tienes la aprobación presupuestal entonces fíjense ¿cómo trabaja abastecimiento con presupuesto y con planeamiento estratégico? pero acá hay un tema desgraciadamente cuando se trabaja en presupuesto dices dale un copy al del año pasado es por eso pues como no trabajamos amarrando planeamiento estratégico con presupuesto entonces los resultados son los mismos ¿hay ministerios que han llegado a menos del 70%? así es eso es dilución ¿y qué me va a decir usted por ejemplo que las universidades que le dan plata del canon y devuelven el 80% porque no saben cómo gastar antes de se ponen la carreta delante de los caballos primero yo tengo que capacitarlo pero una ejecución digamos del 100% no es un indicativo de calidad de enlace pero no devuelven el 80% de lo que te han dado o sea que sola la falta pero definitivamente definitivamente por eso que en el Ministerio de Economía hay una dirección en el Ministerio de Economía no es el Ministerio de Hacienda sino el Ministerio de Economía hay una dirección general de calidad de gasto público pero yo digo ¿cómo puede existir esa dirección general de calidad de gasto público que permite que se haga el monumento al OJOT en Montal el monumento al triciclero en Juliaca el monumento al ganguista en Tumbes yo le digo o conocimiento de causa porque he tenido la suerte gracias a Dios de recorrer todo el país y encontrar que se hacen centros vícticos ¿no? y la gente se está poniendo de algo entonces es importante acá tener en consideración la sincronización estratégica ¿no? hay sincronización estratégica ¿quiénes señores? señoras señoritas aún cuando todas las personas en todos los niveles todos los días trabajan actúan y toman decisiones en función de los objetivos del plan estratégico ¿quién? 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 sigamos sigamos entonces miren marco jurídico para que ustedes sepan el antecedente histórico del planeamiento estratégico bueno arranquemos desde el año 2002 porque si no podríamos irnos hasta hace 50 años atrás ¿no? pero a nosotros ¿qué nos interesa? nos interesa algo ¿no? que en el año para que ustedes o bueno hay muchas personas muy jóvenes este que no han conocido que por ejemplo en el año 1992 se desactive el instituto nacional de planificación ¿cómo podemos darnos el lujo de desactivar el ente rector de la planificación en el país en el 1992 ¿no? y en el año 2000 el ministro de economía se da cuenta de eso porque estamos avanzando somos como una nave en la noche con el motor madurado sin velas ¿no? y sin faro orientado y en un medio de una tormenta entonces ellos agarran el trabajo del planificación estratégico pero se dan cuenta de que no pueden ser ellos pues y para y bueno con buena actitud se reúnen representantes de los partidos políticos de los sindicatos etc ¿no? y se constituye el acuerdo nacional en el año 2002 y establecen en su quinta política de estado que debe haber un intervector de la planificación y en el 2005 se apruebe el decreto supremo creando el CEPLAN pero el CEPLAN trabaja hasta el 2011 y en el 2011 recibe suerte el plan bicentenario el tema el tema es ¿quién en estos momentos nos dicen ocupados? porque hemos partido desde el 2011 ¿ah? hemos partido desde el 2011 2012 2013 2014 ¿y quién nos dicen? oye de acuerdo a estos indicadores que sí están en el plan bicentenario oye ¿y cómo vamos? ¿vamos bien? más o menos ¿cómo vamos? señores y eso afecta significativamente a esa política eso afecta significativamente nuestra competitividad por eso estamos en 65 como el fútbol últimos entonces he hecho un pequeño resumen ¿no? de cómo ha sido la historia del sistema de planeamiento estratégico y nosotros tenemos que tener en consideración que lo último que se ha aprobado es este esta directiva 01 del 2014 abril del 2014 que todos la tenemos que tener más bien Henry yo podía en algún momento de repente este entregar o enviarte a tu correo cuáles son estos documentos para efectos que ellos puedan obtener información y es fácil están en su trabajo le imprimen un documento que les va a servir a su entidad o sea no es algo que uno se va a quedar con el documento y es de beneficio personal yo espero que todos ustedes sean el escrito multiplicador que es lo que se busca en una clase no es que se queden ustedes solamente ¿por qué creen que yo o el señor ha tenido la suerte de obtener un libro? porque el conocimiento se comparte ¿qué dice Oppenheimer? Oppenheimer dice Gastón Curio ¿no? comparte sus recetas o sea acá no hay el tema de las abuelitas que se guardan las recetas no pero él tiene otra visión si yo estoy en este escenario de la gastronomía ¿cómo hago crecer este escenario que sea mucho más grande que sea poderoso ¿no? irradiando el conocimiento sobre gastronomía porque ¿qué hubiera pasado si él se queda con la receta del tabaco del tabaco de las abuelitas de las gallenas ¿no? entonces por eso que el conocimiento se comparte y acá es fundamental que todos ustedes lleven a sus entidades lleven a sus dependencias lleven a sus ministerios lleven a sus organizaciones estos documentos sobre modernización estos documentos sobre el planimiento estratégico estos documentos sobre la descentralización para tener una idea de qué estaban y este es el acuerdo nacional pero respecto al plan general ¿debería haberse el controlado plante un día en plazo? ¿debería haberse el controlado plante un día en plazo? el tema es que como yo le digo nadie está tomando la batuta y la responsabilidad de llevar el monitoreo y el impulso de lo que significa el desarrollo de este plan se plante se plantea un otro y todo se plantea pero ¿cuándo? ¿en qué momento? o sea se tienen que constituir equipos de trabajo para hacer mediciones ¿no? y por sectores ¿no? la última línea apunta alinear ¿por qué? ¿a qué apunta? a que haya orden ¿por qué? porque cada ministerio cada ministerio ha estado haciendo su planeamiento estratégico a su libre albedrío cada gobierno regional a su libre albedrío lo voy a mostrar ¿por qué? porque por ejemplo un ministerio hace su PC 2005 2015 otro ministerio hace su PC 2008 2016 otro ministerio hace su PC 2004 2011 otro ministerio hace su PC 2012 se achora y pone 2021 o sea cada uno y después eso estamos hablando en ministerio o sea en planeamiento estratégico vayamos a gobiernos regionales vayamos a municipalidades entonces el parámetro se volante en este sentido intenso porque son por ejemplo la punta tiene su plan de desarrollo concertado 2005 o 2021 imagínate ¿cómo puedes elaborar un plan de desarrollo concertado de 16 años? entonces ¿qué es lo que persigue esta directiva? alinear ordenar ahora ya lo permitimos demostrar entonces nosotros en el acuerdo nacional tenemos que saber sabemos que hay cuatro grandes objetivos con sus ¿cuántas políticas de estado hoy? eran 31 ahora se han aumentado a 34 la 32 tiene que ver con riesgos y desastres la 33 con los recursos cívicos y la 34 con lo que muy bien me gustó mucho la clase del día jueves respecto a ordenamiento territorial ordenamiento de gestión ambiental entonces este es el acuerdo nacional ¿quiénes la componen? ¿no? presidente partido político sociedad civil ciudadanos no aquí está esto ya lo sabemos es importante porque nos hablan de acuerdo nacional ¿y quiénes la integran? ¿quiénes la integran? acá está hablamos del CEPLAN acá están sus seis ejes estrategias todo eso está desarrollado en este minis el CEPLAN quiero ver cómo está constituido también porque me pueden decir CEPLAN y y acabo CEPLAN y CEPLAN se pasó y no sé de qué se trata pero fíjense qué interesante ¿dónde está cayendo el circulito dentro de lo que es CEPLAN? miren ¿dónde? dirección nacional de prospectiva acá entra a tallar el concepto de prospectiva CEPLAN esto es CEPLAN todo esto es CEPLAN ¿no? tiene su dirección nacional de prospectiva dirección nacional de coordinación y planeamiento estratégico dirección nacional de seguimiento y evaluación y y yo diría quiero saber ¿quién es el jefe? porque ¿dónde está acá? a ver responsable dirección nacional de seguimiento y evaluación ¿qué está siguiendo? ¿qué está evaluando? porque ahora no sé cómo va marco macroeconómico multianual marco macroeconómico multianual marco macroeconómico multianual es el famoso MMM del MED acá está presente la organización del MED la dirección general de política macroeconómica porque está en el viceministerio de economía si hablamos de presupuesto ¿de qué viceministerio estamos hablando? de hacienda si hablamos de contabilidad ¿de qué viceministerio estamos hablando? de hacienda si hablamos acá acá hay como les digo no esto ha sido corregido porque es dirección general de proyectos de inversiones estamos hablando de viceministerio de economía que cuando ustedes se refieran al viceministerio de economía tiene dos vices hacienda donde están endeudamiento tesoro presupuesto contabilidad y gestión de recursos públicos y viceministerio de economía ¿qué se debería ser separado? ¿perdó? es el viceministerio de economía este este viceministerio de economía y si se quiere poder crear un ministerio de planeamiento muy bien justo ustedes parece que han visto la exposición completa ya porque miren ya bueno este es la responsabilidad el MES es el responsable de la evaluación y publicación ¿quién lo revisa? este marco macroeconómico todos los años el Banco Central se reserva ¿no? por eso el Banco Central la reserva porque de repente pues el Ministro de Economía no lo está enfocando correctamente este marco macroeconómico pero acá dice es grato y ingenio usted para transmitirle la opinión técnica de este sector sobre el marco macroeconómico de este marco o sea hay responsabilidad compartida ¿no? porque el Banco Central también revisa ¿no? este marco macroeconómico ¿no? es el documento más relevante que el gobierno emite en materia económica ¿no? es el marco macroeconómico entonces pero me habla del marco macroeconómico y cómo es estructurado ahí está tiene un resumen ejecutivo lineamientos de política económica declaración de política fiscal declaración de política tributaria hace también sus proyecciones determinación de las reglas fiscales hace un análisis de sensibilidad sobre el cuadro estadístico ya no existe cuando hablamos por ejemplo de política fiscal que tiene que haber una responsabilidad o sea no gastar más de lo que tenemos por ejemplo política tributaria tiene que ver con la recaudación y es importante la recaudación tributaria porque es la principal fuente de financiamiento del presupuesto general de la república ¿cómo no? y por qué es importante seguimos en el tema del tratamiento estratégico fíjense la estructura productiva del Perú hoy es básicamente la misma desde 1950 mire cómo se mantiene desde 1950 65,8 y ahora solamente ya hemos bajado a 63,3 en servicios entonces miren ese comportamiento ¿no? y este es más más interesante todavía índice de complejidad señores tomenme atención ¿cuán complejos son los productos que exportamos? ¿qué significa? ¿cuánto de ciencia y tecnología insertamos a los productos que exportamos? somos exportadores de materia prima materia prima hacemos lo más fácil ¿no? entonces acá hay un cuadrito que quiero mostrar miren Ecuador y su posición en el Atlas todavía estamos hablando de otro paréntesis los ecuatorianos dicen esto el Atlas el Atlas muestra el árbol de exportaciones de los países 68,88 y 2008 para el Ecuador no dice nada que no sepamos en 1968 el 59% de las exportaciones provenía de frutos agrícolas en 1988 el 43% provenía de petróleo en el 2008 el 64% proviene del petróleo ¿y qué pasa? ¿en cuánto está el barril el petróleo? el 64% o sea que está bajando entonces estamos nosotros expuestos a la subida o bajada de los precios de los commodities de petróleo en este caso Ecuador pero señores ese es otro tema ese es otro tema interesantísimo que las personas que toman decisiones no se dan cuenta que ahora lo que representa el producto bruto mundial ¿no? representaba las materias primas antes el 40 50% ahora representa el 4% a nivel mundial ¿qué significa? miren lo intangible está tomando en cuenta el señor que es contador sabe que ahora en las contabilidades lo intangible está teniendo más valor que lo tangible entonces ustedes dicen ¿y dónde encuentro lo intangible? baterías ¿por qué? de fíjense servicios ¿no? entonces si entre nosotros no entendemos eso entonces ¿cuánto vamos a dar el impulso para invertir en ciencia y tecnologías? no podemos quedar no podemos quedar y es por eso que miren la lotería de los homoides o sea nos hemos nos sacamos la lotería porque miren como acá nosotros aparentemente estamos en el sector el color azul estamos creciendo pero ¿por qué crecemos? esto es un engaño claro por los precios porque ahora han empezado a caer los precios y nuestra economía que va a empezar a caer ¿por qué? por el precio de los homoides esto es lo que yo quería mostrar Perú señores señoras y señoritas Perú miren miren alta tecnología de nuestros productos que exportamos Perú 0,5 0,5 de 1995 al 2000 ya bueno 0,5 estamos empezando pero del 2005 al 2010 hemos dado un saltazo de un céntimo hemos pasado de 0,5 ¿a cuánto? a 0,6 sin embargo miren ¿dónde está? Costa Rica cuando nosotros estábamos en 0,5 Costa Rica tenía 3,4 y después de 10 años miren el salto que ha dado a 30 ¿por qué? 100 por eso que entendieron entendieron el tema de la automatización en el descanso en el descanso comentada por alguno de sus compañeros el tema de que llegan los coreanos a Costa Rica y le ofrecen un producto un software para automatizar las cosas si hubiera sido en el Perú que hagan su perfil y de acá había 10 años pero en Costa Rica se aprobó y hicieron su su beneficio costo y dijeron ah ya me cuesta 19 millones de dólares pero depende de un año o sea este es el costo y este es el beneficio señores hicieron la evaluación se benefició Costa Rica la evaluación en la evaluación en la evaluación es simplemente tener decisión política por ejemplo acá en el caso de la tecnología estamos hablando de la tecnología de los BITS de los computadores hoy en el mundo en los países desarrollados están en los CAMITS y nadie en el Perú ninguna universidad tiene ese tema vivo por ejemplo y eso es algo que digamos con un poco de decisión política se puede hacer una buena situación y empezar a trabajar la parte tecnológica con esa con esa el medio desarrollo la ventaja es que cuando se trabaja en conjunto se puede dar grandes saltos no es como otros que tienen que pasar por etapas procesos pero acá no acá estamos en BITS y digamos podemos dar el otro salto digamos con la gente que más o menos conoce el tema porque siempre es así la empresa privada igual es cuando viene una tecnología con su fe o después esa es un poco la decisión que hay que hacer muy bien entramos a lo que es el tema del libro blanco que es importante y un libro blanco para la defensa pero como yo les decía hace un momento cuando hablamos de la gente no estamos pensando en solamente cañones tanque la defensa nacional tiene que ver preservar la soberanía interna externa entonces desde el punto de vista interna fíjense el flagelo del narcotráfico el crimen organizado entonces esto también este es un documento que a nosotros nos permite proyectarnos y plantear alternativas teniendo en consideración más aún que en el acuerdo nacional en su novena política de estado que se especifica política de seguridad nacional la novena política de estado entonces hay una política de seguridad nacional que con este libro blanco se da a conocer a la ciudadanía y países amigos que el Perú seguía por principio de respeto al derecho internacional etc pero acá quiero saber de qué se trata el libro blanco de qué se trata el estado tiene sus capítulos donde está la globalización y el cambio pero en el mundo política de estado para la seguridad y defensa nacional el sistema de seguridad y defensa nacional lo que es el ministerio el comando conjunto la proyección internacional de las fuerzas armadas la reforma en el sector de defensa y recursos económicos para el sector ¿sí? por supuesto por supuesto es información abierta es información abierta pero ¿cómo vamos a desarrollar la defensa? fíjense miren esta comparación promedio de designación y defensa en la región porcentaje del PBI en el mundo promedio 2,6 en Latinoamérica 2,3 en el Perú 1,2 sin embargo en Chile está en 3 y ahora no solamente eso es exclusividad de defensa fíjense cómo se ha hecho un libro blanco ¿no? otro libro blanco pero que agarra otro tema en este caso por ejemplo en el Perú debido al problema de los accidentes de tránsito que junto con la violencia es considerado un problema epidemiológico en la región por la Organización Mundial de Salud el Congreso de la República tomó la iniciativa e hizo un libro blanco el que interesante sería que en los sectores también se ha habido un análisis que es un análisis de un diagnóstico de la realidad en el sector y se plantean propuestas definitivas de solución pero ¿por qué forman? ¿no lo van? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué significa? la transparencia la transparencia en sus propuestas en sus propuestas la transparencia en su propuesta que es antiguo no hay nada escondido escondido y esta es la directiva del proceso de planeamiento estratégico que está acá ¿cuál es su finalidad? esta es la directiva y esto es lo que yo les decía para tratar de establecer cuál es la diferencia entre planeamiento estratégico y prospectiva ¿no? habíamos dicho que bajo un enfoque determinista se trataba de alcanzar el futuro pero bajo el enfoque voluntarista el futuro se trae al presente en la prospectiva y miren cómo trabajan prospectiva en España Carlos Marx miren los mejores economistas de cada época siempre se proyectaron hacia el futuro ya fuera para impulsar transformaciones revolucionarias o para llevar adelante reformas sociales cuando revisamos la obra de Carlos Marx en sus trabajos más descendentes como el capital y en particular el método de la economía política desarrollado en contribución a la crítica de la economía política prospectiva Carlos Marx Shell en 1968 trabaja en prospectiva y se adelanta al escenario que iba a constituir la crisis del petróleo en 1973 la única petrolera y en la que se salga las demás empiezan a tener crisis casualmente por lo que se vive pero ellos empezaron a cinco años antes a construir probables y señales y en estos momentos por ejemplo la prospectiva también estaba siendo utilizada miren una de las grandes instituciones de prospectiva la RAN por por eso publicó recientemente su informe sobre la revolución económica y su impacto a 2020 un trabajo financiado por la CIA y esto es lo que yo quería decir esta directiva ¿qué es lo que busca? porque me preguntan ¿no? ¿qué cosa es lo que está buscando esta directiva? ¿no? este alineamiento acá está objetivo nacional objetivo nacional específico con sus indicadores objetivo estratégico sectorial ya está bajando por ministerios objetivo estratégico regional y objetivo estratégico local o sea acá lo que se busca es alinear y de todos digamos esto es lo que habíamos mostrado hace un momento y acá se toca el tema por ejemplo en esta directiva la fase de análisis prospectivo vamos a pasar yo lo que quiero es llegar mire esta prognosis tendencia que hace a medir muy largo plazo al 2050 cambio climático hay que tener en consideración esta reunión nos ha llamado a la atención con estas informaciones que hay crisis cívica bien destrucción de la biodiversidad déficit energético nacional fíjense sobre todo en estos temas son importantísimos en el inconsciación y pero lo que falta que cosa es seguimiento observatorio diagnóstico del planeamiento estratégico lo que yo les decía en un considerando de esta política de modernización que la cuarta política del estado acuerdo nacional dice cada cosa sin embargo en ningún considerando para aprobar la modernización se considera al plan bicentenario yo estoy haciendo un diagnóstico del planeamiento estratégico y esto es lo que yo les decía la PCM acá 2007 2015 comercio exterior 2009 2011 relaciones exteriores 2003 2015 entonces una diversidad en planificación plan de desarrollo concertado FUNIS 2008 2015 PUNO 2008 2021 La Punta 2004 2015 Miraflores 2015 un arroz humano no sé si de repente la universidad de identificar cómo está la situación de los planes en las empresas del estado que calculen al CONAP también hay de repente esta problemática de poder diferencias en periodos de análisis en las plantas de la universidad y de repente no se están dando cumplidos de la universidad ahora miren este es otro tema planeamiento lo ve el MEF el acuerdo nacional y se plana las flechas gente se va para acá porque ve presupuesto ¿no? pero alguien me puede decir si el plan vicentenario nos puede dar una idea de cuánto necesitamos para lograr esos meses entonces no lo estamos trabajando como presupuesto el acuerdo nacional sin presupuesto CEPLAN sin presupuesto el único que hace una visión valorizada sin entrega esa es la realidad del plan en el presupuesto plazo entonces lo que decía ustedes un ratito creo que usted mismo decía ¿cómo colocamos dónde debe de estar entonces el CEPLAN para ustedes? ¿debe ser un ministerio? ¿perdó? debe ser un ministerio a mi criterio debe de estar al costado del presidente de la porque es el hombre que está tomando decisiones todos los días todos los días claro que hay otros como usted bien dice ¿no? en Bolivia ministerio de planificación en Colombia departamento nacional de planeación en Costa Rica ministerio de planificación para mí debería de estar al lado del presidente porque él es el que toma decisiones doctor de la y ahora fíjense las tendencias tenemos que conocer ya estamos terminando insuficiencia de la inversión y sin interactiva prensa de infraestructura sí o no inversión en investigación y desarrollo dentro de las principales políticas del mundo bajas intensificación de la vinculación que fue la empresa sociedad el turismo será una actividad de alta dinámica las exportaciones no tradicionales crecen pero no se diversifican la inversión en investigación desarrollo y qué cosa es guía es ahí chiquita porque antes antes nosotros decíamos esto cuando hablábamos investigación y desarrollo es investigación y desarrollo pero ahora está más innovación muy bien ¿quién te dijo? carita feliz carita feliz ya entonces fíjense el concepto de innovación como entra tallada también importante ¿no? fíjense en caso en caso no se reorienten las políticas hacia una nueva estructura productiva es decir se mantenga el crecimiento y desarrollo credencial la matriz productiva mantendrá su sesgo primario no complejo acá vamos a seguir en lo mismo pues la siguiente revolución industrial será la combinación de que esto es lo que tenemos que ya conversar ya tenemos que introducir todo este concepto biotecnología bioelectrónica nanotecnología alternativas de producción de alimentos nuevos materiales energías alternativas ya tenemos que sacudir y romper chips tradicionales esto es lo nuevo esto es lo que está desarrollándose en los países más avanzados entonces podemos decir por ahí me preguntan ¿no? ¿y qué es la biotecnología? estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos bioelectrónica establece una sinergia entre la electrónica y la biología el campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro los nuevos materiales aquí ¿dónde estamos? para terminar el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido para los valientes es la oportunidad Víctor muchas gracias por su atención aplausos 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 ¡Gracias!